bueno y vamos a hacer nuestra primera base de datos, entonces primero vamos a guardar el documento de una manera especial, ya sea con el diskette o aquí en archivo vamos a guardar como equipo cogen en qué carpeta, le ponen nombre al libro, voy a colocar base de datos y aquí antes de darle guardar por favor en tipo libro de excel, lo vamos a cambiar a libro de excel habilitado para macros, para que podamos lograr lo que vamos a hacer ¿no? aparte yo tenía un libro así, lo voy a colocar base de datos bien, entonces vamos a empezar organizando nuestra primera hoja voy a cambiar de nombre, le voy a poner base de datos ahora voy a seleccionar de la celda B2 hasta B7 y hasta la letra N para combinar y centrar, acá voy a colocar el título base de datos puedo colocar el nombre de mi empresa y ya lo tenemos para que esto me quede centrar, recordemos aquí en inicio tenemos la opción de centrar perfecto ahora nos vamos a ir a la celda a la celda a la celda C si me estoy mal permita me veo acá a la celda D de 10 y voy a colocar esta palabra celular luego dejo una en D 12 colocaría dirección luego en D14 cumpleaños aquí estamos anotando si deseamos que esto no nos pase entonces ampliamos un poco la celda ahora vamos para la celda I 10 vamos a anotar el nombre luego en I12 correo y por último en I14 observaciones listo aquí podemos anotar muchos más datos que queramos recopilar de nuestros clientes por el momento voy a usar estos que son los más relevantes y lo que es una celda F la columna F la voy a hacer más grande para que quepa toda la información sin que moleste igual acá el tamaño como de tres columnas esto como así de tres columnas si se dan cuenta yo me estoy guiando una dos tres columnas este es el espacio y acá por último voy a seleccionar esta mantengo presionar la tecla control selecciono esta la F12 luego F14 K10 K12 y K14 y les voy a colocar de una vez el borde listo perfecto ahora por temas para que no se vea así tan tan serio este lo voy a llevar hasta 30 y le voy a colocar un color de foto perfecto listo y a estos para que sea diferente igual control control y voy seleccionando las celdas para ir seleccionando celdas alternas le voy a poner blanco para que sea más fácil eso ya como ustedes deseen pueden colocarlo en negrilla una letra más grande bueno ya es más como ustedes lo quieran ver estéticamente ahora voy a hacer un botón como así voy aquí a insertar voy aquí en formas de pronto encuentran ilustraciones entonces ilustraciones y en ilustraciones van a encontrar formas listo formas y voy a insertar esta que se llama dice pues un cuadradito si ven con unos con un marco también pueden ingresar este sino que esto tiene más forma de botón ya les muestro y dibujo el botón me pareciera como si fuera una tecla listo lo voy a poner acá le voy a cambiar de relleno le voy a poner un amarillo eso me gusta muy fuerte este le voy a también cambiar el control listo perfecto a este le voy a poner acá puedo escribir y le voy a escribir el siguiente texto ir a registro listo esto recuerden que lo podemos editar para que sea más grande en todo el centro ir a registro ahora voy a coger este botón lo voy a copiar control c control v este primero lo voy a ubicar acá debajito control v este lo voy a ubicar acá debajo de este lado y por último lo voy a ubicar acá en el centro listo entonces aquí le voy a cambiar por nuevo aquí por buscar y aquí por registrar listo podemos de igual manera colocar más botones pero vamos a empezar con estos que es lo básico de una base de datos listo ir al registro ya vamos aquí a crear una hoja para que empiece a guardar el registro de nuestros clientes nuevo para que nos elimine todo lo que hay acá y poder colocar nuevos datos o si vamos a buscar entonces colocar ese dato para la búsqueda y por último si queremos registrar nuevos clientes listo porque puse primero celular los nombres pueden ser muy repetitivos podemos tener varios clientes con nombre María Laura en fin entonces el celular es con números es más solo hay un celular un número de celular para cada persona entonces es más fácil la búsqueda le podemos decir al cliente por ejemplo nos pregunta mira yo tengo una cita me puedes decir a qué horas tengo la cita y qué días que quedamos entonces ustedes dicen claro por favor recuérdeme su celular mi celular es 300 426 7747 al darle buscar entonces aparecen todos los datos tal cual son del cliente porque el celular como les digo es un dato numérico y prácticamente único entonces es más fácil la búsqueda si ustedes desean más adelante también esto lo pueden cambiar por la de ciudadanía sino que este tipo de datos para la empresa que se está pensando que ustedes creen que es una un spa pues la célula de ciudadanía hay clientes que son un poquito cansones al respecto entonces el celular es un poco más público entonces es más fácil de que no lo hagan llegar listo después de tener esta primera hoja vamos a crear una nueva hoja esta hoja se va a llamar a cambiarle nombre a llamar registro listo aquí en registro vamos a organizarla de la siguiente manera entonces vamos a tomar de la celda a hasta la celda a1 hasta la celda a4 y hasta la columna f ahí y lo vamos a combinar aquí el título que vamos a colocar es registro listo recuerden que hacemos más grande bueno seleccionamos más grande negrilla para que quede centrado acá perfecto y aquí vamos a anotar los datos que vamos a pedir empezando por celular seguimos por nombre dirección correo y así sucesivamente entonces ¿qué haría? celular nombre dirección correo cumpleaños y observación listo ahora organizamos esto que quede más amplio el nombre tamaño casi tres columnas y correo así que también el cumpleaños un poquito más grande y observación en observaciones pues así como lo hicimos en la agenda del día para alguna otra información que requeramos listo pilas aquí lo que vamos a hacer primero vamos a base de datos vamos a copiar este botón control c control v vamos a poner acá vamos a poner un poquito más pequeño eso y le vamos a cambiar no es ir a registros sino ir a base de datos como está un poco grande bajamos el tamaño de la letra perfecto listo ahora este también le podemos poner el color para que mantenga como la uniformidad con este y lo que vamos a hacer ahorita es seleccionar toda esta fila junto con una fila más hacia abajo y vamos a insertar y poner tabla entonces vamos a dejarlo tal cual aquí solamente le vamos a poner acá darle click para que quede visto bueno que la tabla tiene encabezados y aceptar listo importante colocarle nombre a la tabla esta tabla la vamos a llamar datos listo ahora listo ahora al nombre por favor en esta flechita le van a colocar que ordenar de la A a la Z listo porque la idea es que guardemos nuestro registro de tal manera que sea en orden alfabético y sea más fácil pues más ordenado tener el registro listo adicional ustedes al hacer esta tabla presentan esta nueva pestañita acá en diseño pueden organizar y darle color y otro diseño a la tabla como ustedes prefieran pero yo voy a usar esta listo bien ahí vamos por último en esta primera parte vamos a dar otra hoja hoja 3 y vamos a cambiarle de nombre le vamos a dar buscar listo por favor aquí vamos a copiar esta misma fila control C y aquí le vamos a dar no le vamos a dar control V sino vamos a en una fila en la primera vamos a darle clic derecho y pegar valores o datos listo voy a organizar de nuevo aquí las celdas cumpleaños con lo que cumpleaños porque pues es una estrategia de de emprendimiento que la gente eh tener como ese día especial del cliente para darle un 10% de descuento llamarlo enviarle un mensaje en fin por eso puse también este dato listo vamos a organizar así la tablita y hemos quedado ahora bien vamos a ir para la parte de programación de cada botón pero eso se los mostraré en el siguiente video para la parte de cada botón de cada botón